La emblemática Casa Paz Soldán vuelve a ser escenario de importantes eventos culturales y de interés colectivo. En esta ocasión, abre sus puertas para conmemorar las actividades realizadas en Fiestas Patrias. Con el objetivo de celebrar la independencia de nuestro país, la Casa Paz Soldán presenta la exposición fotográfica Julio de Tradiciones y Costumbres por Fiestas Patrias. Esta exhibición muestra diversos actos tradicionales y festividades evocadas entre los periodos de 1821 a 1971. La exposición acoge un total de 40 imágenes, corresponde a una colección de gastronomía, bailes, costumbres, tradiciones, actos académicos, actos solemnes, festividades y desfiles militares de todas las celebraciones que ha habido en estos años durante las Fiestas Patrias en el Perú Republicano. Según el historiador Javier Robles, en la muestra destacan un grupo de fotografías que rememoran importantes acontecimientos de la historia peruana. En primer lugar, la exposición sobre el centenario de la independencia, hablamos de julio de 1921, cuando el Perú celebró sus 100 años de vida republicana con el gobierno de Augusto Belguía. Ahí se hicieron una cantidad de festividades y sobre todo la inauguración de la Plaza San Martín. Y sobre todo la firma de la declaración de la independencia, dada el 15 de julio de ese año, en el salón principal del municipio de Lima. Esta joya histórica del centro de Lima vuelve a abrir sus puertas para que los visitantes puedan apreciar los eventos solemnes celebrados en el mes de la peruanidad. La casa está abierta en esta muestra durante todo el mes de julio, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y toda la comunidad está invitada, están invitados todos, limeños, peruanos, extranjeros, todos. En este mes patrio no te puedes perder la exposición fotográfica de la Casa Pazoldán, donde conocerás las tradiciones y costumbres de nuestro país. Con cámara de Mauro Begozo informó Alejandra Díaz para Ucil TV.